La incertidumbre que envolvía a la familia de Doña Josefa López Monjarás, de 78 años, llegó a su fin este lunes. Luego de que la mujer, quien había sido reportada como desaparecida el pasado viernes, fue localizada por elementos de la subfiscalía de personas desaparecidas en el estado de Zacatecas. De acuerdo con José Ángel Herrera Cepeda, titular de la fiscalía, la señora se encontraba en la capital zacatecana, donde se encontraba en compañía de un familiar. Tras una investigación exhaustiva, las autoridades determinaron que Doña Josefa se ausentó de su hogar por voluntad propia, debido a problemas entre familiares, lo que la llevó a tomar la decisión de hacer una maleta y viajar hasta Zacatecas. La desaparición de Doña Josefa fue reportada el viernes, generando preocupación entre sus seres queridos y una movilización a la comunidad a través de redes sociales. Sus familiares informaron que la mujer salió de su casa, ubicada en la colonia 26 de marzo. Sin embargo, ya no regresó, lo que los llevó a interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Este lunes por la mañana, los familiares de la señora Monjarás fueron notificados de su ubicación y de inmediato se trasladaron hasta el vecino estado para reencontrarse con ella y traerla de regreso a la ciudad de Saltillo. Informó para Telediario, Kevin Carranza.